No creo que mis papás deseaban que su hija tuviera un novio que fuera 17 años mayor que ella y que ya estuviera divorciado y tuviera hijos, hijas. Irina Baeva le sigue haciendo frente a todas y cada una de las críticas que ha recibido por su romance y ahora compromiso con el actor Gabriel Soto. En su última entrevista Irina aseguró que a pesar de que sus papás no estaban de acuerdo en que su hijita se casara con un hombre como Gabriel, al final ellos la tuvieron que apoyar. En este video te platicaremos de todos los detalles. A través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Irina Baeva señaló que ahora después de tres años de relación, ella ya tiene todo el apoyo y respaldo de su familia. Sin embargo Irina destacó que antes de su relación con Gabriel Soto, sus papás estaban deseando otra cosa para ella. La actriz comentó que sus papás no querían que su hija tuviera un novio 17 años mayor que ella, que además estuviera divorciado y por si fuera poco que ya hasta tuviera hijas. Por supuesto que nuestros papás desean lo mejor para nosotros y en el caso de Irina Baeva no era la excepción. A final de cuentas, ya que vieron que su hijita realmente está muy feliz, ellos le dieron todo su apoyo, asegurando que mientras ella esté contenta, ellos estarán contentos por ella. Previo a estas declaraciones, Irina Baeva defendió con uñas y dientes su relación, pero más que nada su decisión de casarse con Gabriel Soto. Ella dijo que al día de hoy es una relación súper sólida, es muy bonita, llena de confianza y se aman. Ellos han pasado por tantas cosas y por esto mismo tomaron la decisión de casarse y formar una familia. Por todo lo que se ha dicho aquí, allá, acuya y atrás, ellos decidieron dar el siguiente paso. Acerca de esto, Irina Baeva también agregó que con tantos rumores que se mencionaron a través de redes sociales, medios de comunicación y de las propias declaraciones de los involucrados, ella decidió creerle a Gabriel Soto. Ella creyó ciegamente en todo lo que el actor le contó acerca de su pasado con su expareja, la también actriz Geraldine Bazán. Irina mencionó algo muy cierto, ella no estuvo presente en la relación de Gabriel Soto y Geraldine. Ella no estuvo ahí plantada entre ellos dos, escuchando qué era lo que se decían o lo que no se decían. Con sus propias palabras, Irina Baeva agregó, Lo que él me platicó, lo que él me contó, lo que él me decía ya dependía de mí, dependía si yo confiaba o no en él. Yo elegí confiar. Acerca de su compromiso con el actor mexicano, Irina Baeva también recordó. Como fue el momento en el cual Gabriel y ella le contaron a sus papás, obviamente tuvo que ser por teléfono, por videollamada, debido a que, obvio, por la situación actual, ellos no pueden viajar a Rusia. Lo interesante es que Gabriel Soto no habla ruso y los papás de Irina no hablan español, así que todo lo tuvo que traducir ella sola. Irina platicó que en ese momento ella no traía el anillo, debido a que cuando se lo dio Gabriel a ella le quedó grande. Ella solamente traía la cajita y Gabriel le iba diciendo todo lo que él quería, que ella le dijera a su papá. Y me decía Gabriel, entonces dile a tu papá que pues yo te amo y que yo te voy a hacer la mujer más. Y me da pena traducir eso de que no, papá, mira, dice Gabriel que... Irina agregó que Gabriel le dijo que le dijera a su papá que él quería darle un anillo más grande, pero debido a toda la situación actual y al aislamiento, las cosas con la economía no andaban muy bien. Irina le dijo, ¿sabes qué? Espérate, espérate, yo no le voy a decir eso a mi papá. Pero al final Gabriel estuvo, insiste, insiste, insiste. Irina mencionó que sentía que para sus papás había sido algo muy bonito, ya que una persona había decidido pasar el resto de su vida con ella. Irina Baeba también confesó que todavía no tienen fecha para esta celebración, ya que debido al aislamiento, ellos dependen de lo que haga el padecimiento mundial. Por supuesto la actriz también fue cuestionada sobre si a ella le gustaría tener hijos con Gabriel. Irina aseguró que le encantaría que ella piense en tener dos, pero que Gabriel siente que son muchos. Pero a ver, a ver, Gabriel Soto dice esto porque él ya tiene otras dos hijas o porque no quiere tener más hijos con Irina. Aquí podemos decir que donde come uno, comen dos, comen tres, comen siete, ocho, nueve. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.